El Consejo de Defensa de Liliana Santana, vinculada al caso de Carla Maciel, arremetió contra las juezas que revocaron el no al lugar que la descargaba del asesinato de la niña. Que esas dos juezas que firmaron eso no tienen condiciones para ser jueces de una corte de apelación, no tienen condiciones ni siquiera para ser jueces de un juzgado de paz, porque lo que ahí se produjo, señores, es algo inexplicable. Dos personas, luego de ser condenadas, ahora vuelven a ser enviadas a un juicio de fondo entre la locura cuando la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Luis Rivas entiende que dictar apertura a juicio es una locura judicial. Gracias.